El podcast librero llega gracias a Grandífer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca libre todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. En parte si existe el buen librero es por este hombre que tengo aquí al costado y no me quiero poner sentimental, simplemente que la cámara lo enfoque. Jorge Slava está con nosotros. Jorge, bienvenido al buen librero. Una ocasión inédita, además porque es la primera vez que estás en este set. Espero que no sea la última, pero siempre es difícil entrevistar a alguien con el que tienes tanto en común, de temas, incluso deportivamente. Salvo que tú eres hincha del agujo, soy hincha del cristal, pero creo que más allá de eso tenemos muchos temas en común. Estamos cerca en la punta. Un honor estar acá, muchísimas gracias. Me alegra mucho reencontrarme con dos exalumnos de la Universidad de Lima. Y bueno, con la mejor voluntad para contestar a tus preguntas. ¿En tu último año como docente de la Universidad, además? Bueno, eso fue en enero. Ahora son los últimos dos meses. El tramo final de, sí, una larga trayectoria en la universidad. Estoy sumamente agradecido a la universidad. Digamos que me dio, no solo las condiciones físicas, sino un ambiente agradable, la posibilidad de investigar. Y también se han hecho más de una vez de la vista gorda para permitirme ciertas licencias y trabajar las cosas como a mí me gustan. Tú en algún momento me hiciste una metáfora, que es algo que también aplico en mis clases y demás. Jugar siempre con tarjeta amarilla. Al filo del reglamento. Es verdad, porque los mandatos y los decretos y las ordenanzas, todo lo que tiene que ver con la institución, a veces resultan coercitivas o bastante restringidas para un docente o para cualquier profesión donde haya una voluntad libertaria. Entonces, la única manera de aprovechar esas franjas, todavía donde es un terreno colindante con lo prohibido, yo creo que hay que atreverse a ir hasta el final. Y es algo que yo lo agradezco y es algo que también a la larga los alumnos lo agradecen. Porque comparan con otras clases, con otros profesores, y sienten que el modo como se está llevando el curso con ellos resulta mucho más gozoso y aprovechable. ¿Cuántos años como docente universitario? Como docente universitario, 30, 18 como profesor de colegio. O sea, estamos hablando de casi 50 años enteramente dedicados a la docencia. Me hubiese encantado, nosotros que somos amantes de los números redondos, me hubiera gustado, redondé a los 50 años de docencia, pero ya los haré fuera de la institución, fuera de la universidad, a ver con talleres. Pero suena muy bien, ¿no? Las bodas de oro como profesor. Suena bien. Totalmente, ¿no? O sea, uno se pone a revisar tu carrera, poeta, narrador, editor. O sea, llegas también a la docencia. Y se me viene a la mente una frase de Stephen. En realidad, empiezo en la docencia, ¿no? En realidad, claro. Empiezas en la docencia y de ahí, digamos, vas ramificándote. Tu primer intento de docencia es justamente en el garaje de tu casa, ¿no? Gracias a una iniciativa que tuvo tu padre. Ese es un dato que muy pocas personas lo conocen. Tan pocas que ni yo lo conocía. Eso me lo recordó mi hermana mayor. Alguna vez, haciendo la contabilidad de los años que llevaba como profesor, me dijo, estás omitiendo un detalle. Hubo unas vacaciones de verano en que mi papá habilitó el garaje para que fuera un aula. Y frente a la casa había un pampón donde solían estacionarse carros. Y vivía una familia en condiciones muy precarias. Y mi padre nos dijo, este verano ustedes van a hacer sus vacaciones útiles enseñándoles a leer a esas criaturas que están al frente completamente desamparadas. Y lo tomamos con gran entusiasmo. Mi hermana y yo tendríamos 14, 13 años. No creo que tuviéramos más. Y fue una experiencia linda. Yo no sé si alcanzamos a enseñarles a leer o no, pero sí los recibíamos en casa todos los días. Mi padre colocó una carpeta, una pizarra. Y la pasamos muy bien. Yo recuerdo que cantábamos, hacíamos dibujos. En fin, fue una primera experiencia. Y luego, ya en la universidad, estudiando... Creo que todavía he estudiado sociales, o probablemente había estudiado literatura. Una amiga me pasa la voz para enseñar en un colegio. Yo me quedé un poco aterrado porque era un colegio de curas. Pero fue una experiencia preciosa porque significó encontrarnos con curas que venían de vivir una dictadura con el dictador español, con Francisco Franco. Y venían con una idea completamente contestataria, libertaria. Eran curas con jeans, con polos, con grandes melenas, ¿no? Que eran los que se habían forjado entre mayo del 68 en París y las luchas continuas que terminaron sacando a Franco, ¿no? Entonces, eran curas revolucionarios, cosa que a mí me interesaba mucho porque yo había tenido una participación muy activa en la parroquia de La Punta, formando parte de un grupo pastoral. Yo llegué a ser representante para el Congreso de Medellín, ¿no? Como representante, como joven cristiano, preocupado por su comunidad, en fin. Entonces, esa primera experiencia en un colegio religioso, yo creo que fue muy enriquecedora para mí. Estuve dos años en el Marista del Callao. Y a todo esto se me había quedado una frase que justamente dejé colgada en el anterior y era que una vez le preguntaron a Stephen King, y a Stephen King, que era maestro de escritura creativa, lo pusieron en una encrucijada y le dijeron, ¿la docencia o la escritura? Y Stephen King responde, creo que magistralmente, para mí los mejores docentes son artistas. ¿Coincides con esa opinión? Totalmente. Empezando por las artes escénicas, ¿no? Un buen docente es, de alguna manera, un buen actor, ¿no? Estamos frente, no solo para ser mirados por los estudiantes, sino también para ser admirados por los estudiantes, de ser el caso. Y el escenario es exactamente el mismo escenario que presenta una obra de teatro, ¿no? Tienes el patio de butacas donde se sientan los estudiantes, que casi no tienen participación en la obra, siempre están expectantes, atentos, observando lo que se realiza en ese espacio reducido que es el escenario. Y es un escenario vestido por una pizarra, ahora por un retroproyector, por una computadora, entonces tienes que desempeñar tu mejor papel, ¿no? Entonces, pensando por ahí, eres un actor, eres un artista. Y eres un actor que importa por tu presencia, por la manera como te desplazas, como gesticulas, como miras a los alumnos, con el tono de voz, lo que es un actor, ¿no? Su cuerpo y su voz. Pero también es un artista en el sentido de que ha preparado una clase, ha pensado cómo plantearla de un modo que no resulte aburrida. Es decir, te conviertes también en el libretista de tu propia obra, ¿no? Y en otros sentidos también eres un artista porque tienes que urdir una serie de hilos que van desde la filosofía, si uno quiere asumir la pedagogía verdaderamente en serio y con responsabilidad, que van desde la filosofía, las ciencias sociales, el conocimiento de lo que pasa en tu país, el deporte, el cine, la cultura, ¿no? Entonces, todo ese urdimbre tan delicado requiere las manos de un artesano, de un artista, ¿no? Estamos hablando de hacer arte justamente con una de las profesiones, creo que más golpeadas socialmente. Sí, se me quedó algo en la respuesta anterior. De alguna manera, si pensamos también en términos clásicos, el buen maestro es un escultor del alma del estudiante. Claro, uno tiene que empezar por esculpir su propia alma, ¿no? Y forjarse en la soledad del trabajo también, en la vida gregaria, con los amigos, en fin, hay mil formas de formarse y muchas son válidas, ¿no? Me preguntaste por... Sí, o sea, justamente que es tratar de hacer arte en una de las profesiones que quizás es la más golpeada, sino una de las más golpeadas, la más golpeada de todas, porque creo que el maestro para mí hoy en día, y hacer docencia de ese tipo, hacer una docencia crítica, que plantee preguntas, no respuestas, preguntas, para que los chicos mismos vayan descubriendo, es más caro complicado, ¿no? También respuestas para que... Incluso para provocar que disientan los estudiantes. Claro, asusar el debate. ¿No? Bueno, esta frase que has usado tú con el epíteto de golpeada, me recuerda la primera dedicatoria que yo usé para un libro, el primer libro de poemas que publico, que es el año 80, va con esta dedicatoria. En este país, a la golpeada estirpe de maestros, ¿no? Hoy tendría que corregirlo y hacerle un añadido a la golpeada estirpe de maestros y maestras. Lo cierto es que, sí, de esos años 80 a hoy, el castigo ha sido mayor, ¿no? Todo se ha ido volviendo mucho más empresarial, mucho más crematístico, el dinero está imponiendo un imperio enorme en todas las áreas. Hoy hay bancos que fundan colegios, hay instituciones que están mucho más ligadas al trabajo rentable y que invierten en instituciones, colegios, ¿no? Y creo que todo esto proviene de principios de los 90, con el desastroso gobierno que hemos tenido en esos años, que concebía todo como una posibilidad de ganancia económica. Los grandes maestros, incluso el término maestro, se ha ido desluciendo bastante. Hoy hablamos más de profesores y profesoras, ¿no? Ese ánimo de un profesor o una profesora a aspirar a esa dimensión de maestro o maestra, ¿no? Donde encuentras finalmente que has conquistado un respeto, más que haber impuesto un respeto, haber conquistado un respeto, haber conquistado el afecto a los estudiantes, haber logrado que los estudiantes encuentren sentido a lo que estás enseñando, ¿no? Creo que todo ese conglomerado es importante para lo que decía San Agustín con respecto al aprendizaje, la docilidad del estudiante, no en términos de sumisión, no en términos de subordinación, sino en términos de disponibilidad para aprender, ¿no? El reconocimiento de que la enseñanza es un sínodo, un espacio de intercambio de ideas, ¿no? De emociones, donde también se discrepa, se debate, se aprende, ¿no? Hay muchos puntos que has tocado aquí, por ejemplo, este cambio, ¿no? O sea, esta figura del maestro que antes era quizás una figura luminosa, ahora está bastante deslucida deslucida, y como dices tú, se ha convertido casi, no mejor dicho casi, es una pieza intercambio dentro de un gran aparato que me parece que ha ido selectivamente, y esta es una opinión personal, aniquilando la crítica e instalando respuestas cada vez más absolutas y pragmáticas, y eso no me parece casual. Bueno, ya la figura del gran maestro de la escuela o de la universidad o la figura del director de un colegio ha sido reemplazada por una figura que tiene mucho mayor peso hoy, que es el gerente educativo, basta ver basta ver las ofertas que hay en los diplomados o maestrías, cuál es la especialidad con la que egresas, el hecho de que hoy puede fundar un colegio sin necesidad de ser un educador, antes yo recuerdo como estudiante al director del colegio, un colegio pequeño donde estudié la secundaria, que era un hombre francamente consagrado a la ausencia toda su vida, ¿no? No me gusta mucho el término porque se puede pensar que uno termina chamuscado, pero había una inmolación de parte de algunas personas que adoraban, adoraban la educación, ¿no? Ya eso no es, ¿no? Ahora todo se resuelve haciendo cuentas, el más importante es el gerente educativo, se postula como fórmulas de éxito, bueno, conseguir líderes o profesionales de éxito, ¿no? Como si la obligación de un colegio fuera esa. Ahora, todos estos cambios que se han producido, cuando uno quiere hacer un cambio necesita intérpretes, ¿no? Que hagan esto también posible. Siento y por aquí de repente coincidimos que uno de esos intérpretes grandes era Constantino. Sin duda. Yo he calificado a Constantino de manera reiterada y me ratifico en eso como el mejor educador peruano y estoy pensando en Encinas también, pienso en José Antonio Encinas, un gran educador, animador del grupo Orcopata en Puno, que hizo una gran tarea de manera personal y también formando un grupo de pedagogos que desde el Ande proponía una educación diferente para el país, más integracionista, ¿no? También estoy pensando en esas grandes maestras que uno las conoce simplemente porque dan nombre a algunas grandes unidades escolares, pero si uno se acerca a sus enseñanzas, realmente uno se queda perplejo del pensamiento de estas mujeres, casi todas ellas provenían de sectores medios o sectores acomodados, tenían ese valiosísimo tiempo que se llama ocio, que es una palabra a la que no hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo a qué hacemos con el ocio, pero el ocio como un espacio de divertimento, de ejercicio espiritual o de ejercicio físico también, son importantes. Esas grandes intelectuales y maestras, Teresa González de Fanning, Elvira García, Mercedes de Carbonera, ¿no? tienen propuestas educativas desde el siglo XIX que es una lástima que todavía estemos lejos de aplicarlas hoy. Bueno, y Constantino es a mí me parece una figura inmensa, era un filósofo, un hombre genial, ¿no? Genial. ¿Cómo lo conociste tú? Yo lo calificaba como un sujeto oceánico y caótico, ¿no? Un conocimiento oceánico profundo y caótico porque a veces se piensa que es oceánico en términos de extensión pero no de profundidad. Yo creo que con Constantino era muy difícil tener un debate porque no era una persona que hablara mucho, proponía temas yo recuerdo con mucha nitidez esas larguísimas reuniones que teníamos en el colegio me refiero a los Reyes Rojos donde trabajé diez años y Constantino proponía temas o habían temas que se imponían durante la semana y él dejaba que todo el mundo se expresara hablara diera su opinión y de pronto cuando él pedía la palabra se generaba una expectativa enorme y terminaba era como quien maliciosamente después de haber visto construir con enorme esfuerzo un gran castillo de naipes te sacaba un naipe de abajo y te desmorona todo porque siempre introducía un nuevo tema una perspectiva novedosa que nos obligaba a replantear hoy decimos nos obligaba a cambiar de chip continuamente y han pasado 60, 70, 15 años de su muerte 15, 16 años de su muerte y es sorprendente como tema que sale en la agenda educativa yo diría no solamente del Perú creo que del continente cuando se habla de género o cuando se habla de inclusión ya la Constantino ya la había visto ya había escrito sobre eso ya había planteado ese tema en una reunión de profesores la relación la relación de los alumnos con los profesores los campamentos las salidas las relaciones de los alumnos que establecen fuera del aula el modo como pensar en los muebles para los chicos de inicial todos esos temas por nimios que parecieran ya habían sido vistos por Constantino bueno de hecho en Diario Educar Constantino menciona en un capítulo aparte menos líderes más pensadores porque entendía la noción del líder como un solo o una sola mirada a propósito de lo que significaba el éxito o menos líderes más ciudadanos menos líderes más ciudadanos bueno con la muerte de Constantino yo tuve el privilegio de acceder a todo el material que había dejado Constantino en su computadora de escritorio en su laptop yo dirigía una revista en la universidad perdón en el cole dirigía una revista que se llama El Cabezón tengo entendido que todavía continúa y yo lo tenía medio amenazado Constantino le decía yo no mando El Cabezón a la imprenta sino un artículo tuyo ¿no? y en los 10 años que dirigí esa revista siempre hubo un artículo largo de Constantino que lo esperaba hasta el final pero cumplía ¿no? y luego con la publicación de su libro te acordarás tú estabas muy chico pero te acordarás que de pronto de la noche a la mañana Constantino se convirtió en un personaje de opinión ¿no? un líder de opinión se le llama contra su voluntad ¿no? entonces lo invitaban en todos sitios y como también tenía un vínculo muy cercano no solamente con la educación y el colegio sino con la educación y su generosidad que había abierto la puerta del colegio a una institución pelotera como Alianza Lima había acogido chicos había creado había creado una casa albergue para los chicos en condiciones muy casi de indigencia había fundado un colegio en Héroes del Pacífico en Chorrillos o sea de pronto Constantino se convirtió en lo que debió haber sido desde hace mucho tiempo en una persona muy importante en la educación peruana y cuando estaba gozando de ese muy merecido reconocimiento se nos va pero digamos que el legado que deja y el legado que me deja a través de sus lecturas de los artículos él era bastante crítico con un sistema que hasta ahora se sigue aplicando que es el de las alternativas múltiples y el de convertir en una recompensa inmediata la respuesta del estudiante y convirtiéndolo en un ser básicamente binario ¿no? entender que el mundo se ve a través de una respuesta correcta o incorrecta ¿no? para él era un cuello de botella la evaluación ¿no? en gran medida la evaluación dice lo que no solo lo que enseña sino del modo como enseñas ¿qué estás buscando en lo que enseñas? ¿no? entonces si tú revisas una prueba y ves la formulación de las preguntas puedes deducir cómo enseña ese profesor y qué intereses tiene ¿no? qué cosa debe quedar de una lección y él ponía mucha atención en la evaluación por ejemplo se aplicaba la evaluación desde inicial y era muy interesante porque las las libretas no tenían una numeración vigesimal ni siquiera en quinto y media había una numeración vigesimal pero había otro sistema ¿no? bien muy bien y siempre con con recomendaciones observaciones del tutor pero en inicial era sumamente interesante porque había una evaluación del propio estudiante de la propia criatura tenía círculos y tenía que pintar los círculos de acuerdo al calificativo que tenía ¿no? soy muy travieso un color ¿no? este atiendo a mi profesor a otro color ¿no? entonces había una evaluación del propio estudiante y había una evaluación del salón ¿no? por encima incluso del criterio del profesor o de la profesora entonces era una manera de ir construyendo una autonomía de parte de los estudiantes ¿no? que cada uno supiera auto gobernarse que es la gran aspiración de la vida o sea no necesitas no necesitas tener un guardia un policía ¿no? un 24-7 ¿no? un policía cuidando que no cruces el semáforo rojo basta que esté el semáforo para que sepas a qué tienes que tenerte ¿no? pero bueno el desmadre que tenemos en el Perú demuestra que no hay ningún tipo de autogobierno ni de autocrítica y es a lo que se aspira contradictoriamente ¿no? porque justamente es visto al profesor como casi este policía del aula al mismo tiempo se exige autonomía y al mismo tiempo se exige juicio crítico o sea son tres cosas completamente diferentes que se contradicen entre sí y que al mismo tiempo llevan pues a resultados como los que tenemos ¿no? no quiero ser despectivo pero a veces no a veces no es un policía sino hasta un guachimán el profesor ¿no? con una serie de encargos que a mí me parece que que no son que no ocupan un lugar tan importante como es la enseñanza ¿no? un profesor debe tener márgenes que le permita trabajar con criterios propios también algo en lo que tú insistías y de hecho me parece que lo hemos conversado más de una vez es uno exige o le exige demasiado al profesor sin tener en cuenta el marco en el cual está inmerso él supongamos un profesor para cultivarse necesita tener acceso a libros que están fuera de la cesta básica necesita poder ir al teatro necesita poder ir al cine necesita tiempo para ocio y al profesor lo acribían a trabajo administrativo a trabajo facultativo hay una especie de estrechez en la cual muchos padres de familia le piden al profesor un resultado casi de fabricación en el cual él tiene que hacer de su hijo tal o cual cuestión y digamos que hay un choque tremendo en el cual como tú dices el profesor se convierte en una pieza intercambiable en el cual el sistema lo orilla a que sea básicamente fusible y que no sea un elemento que genere cambios significativos y no lo genera porque tampoco está dentro de sus posibilidades de poder hacerlo entonces es digamos toda una conglomeración de hechos que terminan determinando esto claro todos esos laberintos que has señalado tú conducen al cuarto del tormento como existía antiguamente en las mazmorras yo creo que es una verdadera mazmorra eso porque estás obligado a actuar de un modo como no eres como no sientes la educación pero para garantizar una educación libertaria de calidad necesitas formar a los profesores y para formar a los profesores necesitas profesor como dice Daniel Penac primer requisito para ser un buen profesor dormir bien parece una frivolidad pero un profesor necesita descanso dormir bien en el sentido que no te acuestes pensando que tienes mil cosas que hacer que tengas un sueño tranquilo reparador porque el nivel de exigencia física es enorme también en el profesor pero también necesitas tiempo para cultivar tu cuerpo eso lo dice hasta una de estas intelectuales que te mencionaba en el siglo XIX que aboga en favor de la inclusión del curso de educación física en las escuelas de señorita porque había una serie de mitos con respecto a que uno podía una muchachita podía sufrir un desgarramiento o adelantar una menstruación ¿no? entonces ella aboga por porque se incluye la educación física y se crea en gimnasios en los colegios en los colegios femeninos ¿no? un profesor tiene que tener tiempo porque el tiempo que nosotros dedicamos para leer requiere cierto nivel de ensimismamiento pero también cierto nivel de ensoñación ¿no? muchas veces como lectores que somos o lectoras a veces nos quedamos colgados en una frase en un párrafo y inconscientemente desvía la mirada y hay algo en tu interior una especie de proyector que cada uno proyecta la película que más siente que más gusta de lo que estás leyendo ¿no? eso hace que la lectura sea un ejercicio también en gran medida individual y recreativo ¿no? necesitas tiempo para ir al cine al circo al teatro a la feria ¿no? tener cierta capacidad de información para saber que se avecina un festival de cine o un festival de circo o una presentación de un libro ¿no? tener facilidades para ingresar en la época que pertenecía al comité consultivo de la cámara peruana proponía que el ingreso de los profesores y profesoras a la feria fuera absolutamente gratuito y que además hubiera siempre la atención al profesor ¿no? de subrayar que el principal invitado a la feria del libro era el profesor es por excelencia como vengo diciendo hace años nuestro agente cultural de una sociedad ¿no? es el que lleva el libro es el que lleva el conocimiento y si el conocimiento está en la web es quien lleva la reflexión el pensamiento la crítica que es una manera de moldear el conocimiento ¿no? entonces la tarea del profesor es múltiple pero va por el lado intelectual el profesor es un intelectual es un trabajador intelectual pero además es un atleta porque tiene que estar en óptimas una maestra de inicial es super pilas el físico que tiene que tener el físico y una resistencia ¿no? y además tiene que ser medio estoico porque después de tanto golpe que recibe tiene que tener la resistencia al día siguiente de ir con su mejor cara ¿no? y no arrastrando los pies que lo que ofrece es una imagen de desaliento a niños o jóvenes que se están formando ese maestro y volviendo a una pregunta inicial de la medida de de qué manera hay algo también de histriónico en el papel del profesor esa imagen que ve un niño o un adolescente de su profesor es una especie de transferencia que está haciendo de la imagen que va a formarse como adulto ¿no? de algún modo un profesor se está postulando como un modelo para un niño una niña un adolescente en fin y en tiempos en los cuales hablamos de lectura y de sugerencias el principal actor en ese sentido es el profesor el profesor debería ser el primer lector y vemos que en el marco actual o sea un docente por las cargas que tiene por todo lo demás es quizás uno del o sea no diría que el menos lector porque hay excepciones pero cada vez están leyendo menos y está automatizándose más ¿no? como tantas cosas son paradójicas y hasta a veces reprochables ¿no? sacralizamos la figura de Don Quijote ¿no? no solamente es el gran monumento de la literatura española sino que todos quisiéramos ser tan soñadores tan quiméricos tan utópicos finalmente tan lectores como el Quijote pero el Quijote desde que empieza la novela es un enajenado ¿no? la lectura le ha secado el seso dice Cervantes ¿no? entonces ¿cómo se come eso? el profesor de literatura habla maravillas de Cervantes pero no permite que ningún estudiante sea un Quijote para que tenga su propia interpretación de un texto ¿no? ¿qué pasa con el alumno que quiere ser eventualmente un Quijote? ¿qué pasa eventualmente con alumno que quiere ser eventualmente un Quijote? seguramente no se le va a permitir me parece ¿no? no se le va a permitir porque Quijote recupera la cortura después de vivir mil y una aventuras ¿no? y vivir mil y una aventuras con un sujeto que tiene al lado que es prosaico grosero o sea es la representación más tosca de la realidad ¿no? y él significa una dimensión más bien de ensueño de fantasía de imaginación ¿no? ¿celebramos a ese personaje o reprochamos un personaje así? ¿no? pongámonos de acuerdo eh enseñamos un curso de arte o un curso de literatura y hablamos de un Gustavo Adolfo Béquer por ejemplo pero no permitimos que ningún estudiante sea así ¿no? o en fin se puede hablar de casi casi de cualquier escritor ¿no? casi de cualquier escritor ¿no? que son estos personajes que van caminando por el mundo de manera oblicua ¿no? aquellos que no tienen una una conducta o una postura que vaya en el mismo sentido de todos ¿no? es que me es que me quedo pensando en varias cosas a partir de lo que me estás mencionando y claro pues ¿no? eventualmente cuando uno dice debemos exigir y enarbolar la bandera del plan lector porque la lectura es un placer y evidentemente y aquí cito otra vez más a Daniel Penac justamente como una novela la lectura literaria al menos es un placer adquirido es un placer que se construye porque todos leemos eventualmente para empezar para empezar el ser humano y esto lo ha demostrado la neurociencia no tiene el cerebro programado para leer ¿no? por eso es que es una de las actividades que tarda tanto en el ser humano cinco o seis años necesitamos estar en el mundo para recién aprender a leer claro en cambio el habla así tú no vas a la escuela para aprender a hablar lo aprendes en la casa por imitación pero la tarea de la lectura es una tarea que encomendamos a la escuela y a un especialista en la escuela que se pasa dos o tres años enseñando a leer que cuesta un trabajo enorme y decía cómo se alegran los papás y las mamás es como si nuestro hijo hubiera conquistado la luna ¿no? pero el entusiasmo se termina ahí porque queremos que aprendió a leer estupendo pero qué hacemos después para que siga leyendo casi nada y más bien la lectura de ficción o de cualquier otro tipo es vista hasta con sospecha ¿no? claro se convierte en un escollo ¿no? porque es peligroso pero claro ahí vemos otra vez ¿no? cómo es que la lectura se transforma en un fin utilitario y no en un fin cognitivo que te puede llevar a bastantes cuestiones ¿no? se ha hecho una encuesta enorme que ha tomado varios años dos o tres años si no es un poquito más que la primera encuesta que se va a publicar me imagino muy pronto a nivel nacional y es interesante porque por ejemplo el porcentaje mayor de gente que lee no me sorprende a mí es por obligación ¿no? y hay un porcentaje no tan despreciable de personas que le dan por placer ahora tenemos todo el derecho de dudar ¿no? qué tan ciertas son esas respuestas pero yo no encuentro yo no encuentro tanta gente como quisiera yo no encuentro tanta gente como hubiera querido el plan lector que se lea por placer ¿no? tú has mencionado Daniel Penac Penac decía también el verbo leer como el verbo amar no admite impositivos ¿no? que te guste leer ¿no? lee como decir ama a tal persona ¿no? este son uno de los de los ejercicios amar o leer son ejercicios de libertad y lo decía Borges también ¿no? claro ¿no? para Borges era más valioso la lectura que la escritura y él se apreciaba de ser un lector más que un escritor ¿no? pero el libro además ¿cómo entra el libro en el país? ¿no? es interesante el libro entra como credo el primer libro que ingresa al país es el que está en manos del padre Dominico que es un breviario y que le exige a Tahuelpa escuchar la palabra de Dios a Tahuelpa se lleva el libro a la oreja no escucha nada lo zamaquea como si fuera una zonaja no escucha nada y lo arroja ¿no? hay que hacer una lectura de eso porque un libro para un inca que era el máximo representante de la organización de esa época ¿no? que era una cultura caracterizada por su agrafía y más bien por la cultura popular ¿por qué no incorporar la cultura popular o las artes populares en la lectura también ¿no? cuando se instala la primera imprenta en el Perú no solo en el Perú sino en todo el continente la primera imprenta que se instala en el Perú el primer libro que se publica es una Biblia ¿no? entonces es la letra que entra con sangre ¿no? con un propósito estrictamente evangelizador ¿no? has mencionado justamente este divorcio que existe entre incluir elementos populares en la lectura sí versus lo que la academia propone ¿tú sientes que la academia ha mirado o ha subestimado mucho el potencial de los lectores a interpretar determinadas cosas? yo creo que ahí ha perdido el paso en general toda la educación han perdido el paso porque ciertas teorías del conocimiento y también ciertas teorías propias de la literatura han ensanchado el concepto de texto ¿no? y por extensión también de narrativa o de lectura ¿no? yo me muchas veces hemos mencionado que para Gareca era común hablar de la lectura de un partido y nadie se sorprendía y todos entendíamos mi interpretación de este partido es tal la lectura como un logro personal de un fenómeno de comunicación que es el fútbol ¿no? hay formas de leer el fútbol pasa con leer un libro de Guardiola o basta incluso una experiencia anterior Pierpaolo Pasolini escribió un libro sobre el fútbol y él veía el fútbol un partido de fútbol los toques como quien iba armando un párrafo es muy interesante la lectura que hace Pasolini una lectura semiótica si estás disfrutando de esta entrevista y estás anotando todos los títulos que sugerimos puedes buscarlos en buscalibre.com la librería más grande del mundo ahora está al alcance de un clip buscalibre.com si para la semiótica todo lo que nos rodea es texto y si nosotros provenimos de una cultura ágrafa ¿por qué no prestar atención a las manifestaciones de nuestro arte popular cuyo cuyos soportes que podían ser una calabaza en el caso de un mateburilado o una tabla de sargua un trozo de madera con una bellísima pintura o un telar pintado o una pieza de cerámica un tallado de madera un cajón un cajón de San Marcos que luego se convierte en un retablo uno intenta por leer esos objetos y vas a encontrar fiestas historias comunales ritos hay una narrativa ahí ¿no? si hay una narrativa si hay un signo comunicativo que llega a muchos usuarios o muchos entre comillas lectores ¿por qué no empezar por prestar atención a esos objetos ¿no? y también empezar a entrenar nuestros otros sentidos porque no solo leemos con la vista ¿no? uno puede privarse de la vista estar privado de la vista y poder apreciar un podcast un libro un audiolibro un audiolibro ¿no? ahora hay películas ahora hay películas yo siempre decía en mis talleres de creación la película es imagen y sonido ¿no? imagen y sonido pero yo pensaba en la persona que veía entonces para la persona que ve la imagen juega el papel del narrador ¿no? no necesitamos una voz en off porque estamos viendo la imagen pero no me había puesto en el caso que esto lo estaba pensando en los últimos años ¿qué pasa con un invidente? ¿no? que para el invidente no existe la imagen porque no alcanza a verla existe el sonido porque escucha el diálogo o los efectos de sonido o la banda sonora que son los tres canales que constituyen el sonido de la música entonces ahora se incorpora una voz que va describiendo y narrando el entorno ahí está la voz narrativa ¿no? todo eso se lee y cuando yo hablo de la lectura oye un concepto contemporáneo estoy pensando en una lectura que debiera nacer desde inicial con las artes tradicionales no digo solamente artes populares no artes tradicionales que vienen de hace mucho tiempo y de generación en generación a las artes contemporáneas el manga el cómic la música el cine que son artes que no solamente son artes de mucho consumo sino principalmente son artes de mucho consumo en el público juvenil entonces en lugar de que muchas maestras y maestros estén desgarrándose ¿cómo hago para que mis jóvenes lean? bueno renueven un poco su mirada de la lectura y habría que hacer una repregunta ¿para qué queremos que lean? justamente ¿qué es lo que se busca con la lectura? ahí hay un tema porque finalmente mucha gente cree o ve en la lectura un fin utilitario de hecho tú lo mencionas en un placer ausente hay una visión de los padres de familia yo hago que mi hijo lea para que adquiera una mayor cultura general para que incremente su vocabulario si a mí me preguntaran ¿para qué quiero que mis estudiantes lean? yo digo para que duden y la duda es la principal base del conocimiento y la búsqueda del conocimiento parte del llegar a la lectura para que duden y busquen claro no es para dudar y quedarse de brazos cruzados exactamente o sea ¿te pasa ahora por ejemplo que hay menos afán por buscar y que simplemente se den respuestas absolutas y que la duda es más bien vista con sospecha? yo creo que hay una cada vez una visión mucho más pragmática de la realidad y creo que desafortunadamente eso es lo que nos ha dejado también la pandemia creo que los estudiantes post-pandémicos están mucho más interesados en menos devaneos menos reflexión y mayor pragmatismo yo pensé que iba a ocurrir lo contrario yo pensé que el confinamiento nos había obligado a mirarnos hacia adentro y mirarnos hacia adentro si lo haces con responsabilidad y y con afán de mejora te va a llevar a a conclusiones de cuán frágiles de cuán frágiles somos apenas un soplo en el universo de qué importante cambiar ciertos comportamientos en nuestra sociedad yo recuerdo que le hice una entrevista a Quique Polanco gran amigo y menso pintor y le pregunté hacia el final de una entrevista ¿tú crees que cuando regresemos a la normalidad o la nueva normalidad estábamos en plena pandemia cómo va a ser el comportamiento de los adultos y en particular de nuestros empresarios y me dijo van a salir con hambre de lobos más salvajes que nunca desconfía de sus palabras pero acertó o sea tú sí notaste un cambio yo lo noto empezando por por nuestros representantes una presidenta que tiene sobre sus espaldas varias decenas de muertos y antes que pedir perdón y acelerar las investigaciones prefiere irse al Vaticano por una bula papal por algún privilegio o limpiarse la cara me parece una desvergüenza el papel de una congresista que ocupa la mesa directiva fallece un congresista y su duelo es ir a parrandearse yo estos casos de degradación y de violencia también la vinculo a un hecho que ocurrió en una universidad particular la muerte de un muchacho que originó una respuesta de la ciudadanía vergonzosa indignante burla comicidad en fin yo creo que eso más allá de alarmarnos o sea pasada la alarma pasada la indignación deberíamos de de pensar que está transparentando eso de nuestra sociedad ¿no? que nivel de a qué nivel de degradación llegamos a un país que nunca tiene fondo para caer tú si sientes por ejemplo que hay una decadencia en marcos empáticos o sea yo creo que por ejemplo hay victorias que creíamos ganadas o sea hay partidos que ya creíamos ganados por ejemplo habían respuestas absolutas hasta hace unos años que uno consideraba que podían ser respuestas en las que todos estábamos de acuerdo pero se cae en el negacionismo hoy o se cae en el menosprecio se cae también en una decadencia cultural que creo que tú si la puedes haber percibido en materia de los estudiantes no son los mismos estudiantes que recibías hace 10 o 15 años los que recibes ahora siento que la cuestión se está haciendo cada vez mucho más estrecha y siento también que estamos en una decadencia de las humanidades en sí como ejes de cambio creo que estamos apostando más a ciencias exactas y siento que el mundo en sí mismo está perdiendo sensibilidad trasfondo y objetivos o sea no hay un afán de mirarse a sí mismo hay afán de simplemente avanzar y avanzar como sea no a cuestionarnos el por qué avanzamos en los 60 cuando Humberto Eco lanzó su postulado dilemico de integrados y apocalípticos lo que acabas de señalar resulta bastante apocalíptico si estoy tentado de suscribir eso pero no me gustaría formar parte de ese coro porque si no estaría auto enterrándome como profesor todavía dejo me permito dejar un hilo de esperanza ejerzo la docencia porque todavía me parece que es posible ayudar a ciertas conciencias a mantener un grado de resistencia y de propósito de cambio pero si hay una fuerza arrolladora que está devastando esos paradigmas no hoy nuestra agenda política está cubierta de temas muy interesantes no la inclusión la preocupación sobre la salud mental pero en la práctica preguntémonos si se está cumpliendo empezando por nuestras autoridades no yo creo que nuestras autoridades son el espolón que destrozan continuamente esa fortaleza que está bastante derruida de lo que se llamaban no sé los buenos modales la buena conciencia el amor al prójimo la solidaridad creo que todo eso se está desmoronando por por estas inconductas que vemos cotidianamente o sea no hay un solo día que no amanezcamos con una noticia que nos crea pudor indignación rabia por lo menos el docente que es una de las entidades más conservadoras lo cual no me alegra mucho me gustaría que fueran bastante más irreverentes siente mucho eso siente mucho eso en el aula habría que entrevistar a los profesores de colegios públicos y colegios privados ¿no? y y ver cómo funcionan actualmente desde los modales ¿no? tú recordarás que una de las primeras cosas que yo digo en clase a riesgo de ser calificado un cromañón una de las primeras cosas que yo advierto en clase es acá nos vamos a tratar bien acá va a haber respeto por favor nada de gritos de profe allá ni lisuras en el aula no eso resérvenlo para la tribuna sur tribuna norte pero acá estamos en un espacio donde vamos a aprender a ser mejores personas ¿no? y creo que todo eso que supone miramiento consideración nos hace mejores personas ¿te costó en la pandemia? ¿te costó dictar clases en plena pandemia? sangre, sudor y lágrimas porque yo no uso celular nunca he participado de redes de modo que mi ignorancia en términos tecnológicos era ejemplar no analfabeto total y cuando cuando se produjo la pandemia y estuvimos todos confinados y la universidad empezó a a invitarnos una y otra vez a los talleres para mí eran como mandarme al patíbulo ¿no? cada cada taller lo padecí enormemente pero lo gracioso es que terminé convirtiéndome en un profesor que tuve una altísima nota mis clases fueron un éxito pero te acostumbraste me acostumbré a la virtualidad no totalmente pero también allí aprendí a divertirme ¿no? me disfrazaba por ejemplo ¿de qué fue lo más random que te disfrazaste? ponía tengo una cabeza tengo un coco tallado con la cabeza de un pirata entonces ponía el coco así y lo manipulaba con la mano y el coco daba la clase era un coco parlante literalmente o a veces alejaba la cámara y hacía una clase de pie ¿no? buscaba divertirme en las clases pero sobre la base sobre la base de un respeto de todos ¿no? empezando por la cámara mi rollo era siempre bueno estamos obligados a abrir una brecha enorme no nos conocemos somos un una entidad oscura y muchas veces silenciosa humanicemos esta clase encendamos las cámaras ¿no? y poco a poco digamos yo conseguía que el 80% de los estudiantes encendían su cámara y que el 40% o 50% interviniera ¿no? yo siempre pido preguntas al final y digo bueno si ustedes no preguntan yo pregunto y pregunto si no le digo a un estudiante o un estudiante sí hazme una pregunta no se me ocurre nada pero inventa una ¿no? es importante eso ¿no? yo los trato como si fuera no sé un tío ¿no? el tío es lava ahora es complicado ¿no? como digo mantener el buen ánimo mantener el ambiente incentivar la participación fue muy difícil son muchos factores los que se complementan aquí porque quizás me encuentro con alumnos ahora que me te reconocen me reconocen y además tienen un lindo recuerdo de las clases ¿no? y yo hasta ahora no sé cómo lo logré ¿no? ni siquiera puedo hablar de un milagro porque no soy tan creyente pero no sé cómo lo logré yo creo que hay una base para ese logro y creo que es que nunca dejas de divertirte en clase o sea yo sí siento que una vez que uno trasciende ese marco en el cual divides la calle del aula uno entra en personaje claro soy un actor que rompe la cuarta pared digamos exacto y una vez que la rompes entras en personaje y estás ahí ese es tu mundo o sea ya el mundo real está ahí afuera por eso estoy aterrado ahora con la jubilación porque mi espacio de socialización ha sido durante casi toda mi vida primero en colegio en el vínculo con los estudiantes con chicos y adolescentes y luego 30 años en la universidad en mi vínculo con jóvenes y yo siento que este ánimo de curiosidad y de juego no son personales son adquiridos gracias 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 a mis estudiantes ¿no? que me mantienen mantienen un lenguaje vivo una curiosidad viva trato de estar más o menos al día con las cosas que les interesan ¿no? o sea tratando de de subir al vagón que me corresponde para no perder el tren ahora estamos hablando de que es tu último año en esta universidad pero vas a seguir ejerciendo la docencia ejerciendo la docencia sí pero no en ninguna universidad salvo que que retome un que me gustaría mucho ¿no? un curso en la sede sapiente donde he dictado una maestría de literatura infantil y juvenil durante años probablemente me vuelvan a acoger ahí pero con lo mismo que me pasó con el colegio y la universidad ¿no? una vez que ya estuve en la universidad volver al colegio me hubiera resultado muy difícil no es como el jugador que está en primera y va a segunda no es algo diferente ¿no? más bien pienso en hacer talleres ojalá que esa larga entrevista sirva para persuadir antes que disuadir quiero dictar talleres de creación quiero dictar quiero dictar talleres de lectura quiero sobre todo sobre todo contribuir a una mejor preparación del magisterio ¿no? si tuviera la oportunidad de irme lo iba a hacer ya había conseguido un buen contacto dije mi primera acción como jubilado en enero y febrero me iba a ir un mes y medio a una comunidad andina y tengo muchas ganas de tener una experiencia como profesor rural tuve alguna vez una experiencia en un programa de educación rural pero haciendo libros para niños y jóvenes pero quiero enseñar ¿no? me gustaría también pasar una temporadita tal vez un semestre en una universidad pública del interior de provincias y tener un taller ¿no? muy pocas horas porque otra cosa que empieza a aterrar a una persona que se asoma al abismo de la jubilación es que si estás lleno de de proyectos la inmensa pregunta es ¿me alcanzará el tiempo para cumplir con esos proyectos? ¿no? además quiero hacer mucho deporte quiero hacer más deporte que antes estoy boxeando ahora voy a empezar a a tapar de nuevo voy a volver al arco este me he comprado unos anteojos especiales porque el año pasado sufrí un desprendimiento de retina que me tuvo al borde de la ceguera ya estoy completamente restablecido de eso así que voy a empezar a tapar y para asegurar para asegurar cierta garantía he contratado un preparador de arqueros ¿en serio? ¿es en serio eso? sí, yo soy un profesional del deporte aquí tengo dos preguntas para ir redondeando esto la primera hablaba del magisterio siento que después de lo que pasó el año pasado con Castillo la imagen del magisterio quedó aún más golpeada y creo que esa ha sido una de las herencias y será creo una de las herencias más difíciles de sobrellevar la imagen de los maestros en el país y los maestros del magisterio ¿no? es lamentable el papel que cumplió Castillo y sus secuaces ¿no? degradaron el concepto de maestro pero cuando uno indaga un poquito es como para no sentirse tan magullado porque tenía muchos años Pedro Castillo que no trabajaba en aula que se había dedicado a la vida sindical ya uno tiene todo el derecho de sospechar probablemente con propósitos no santos ¿no? pero un profesor y no hablo solamente en términos de lenguaje sino en términos de sintaxis de pensamiento una persona incapaz de articular ciertos pensamientos coherentes ¿no? Castillo Pedro Castillo ha sido una verdadera vergüenza para el magisterio y quienes tenemos que limpiar esa imagen somos nosotros no solo Castillo sino todos los que ocuparon también sucesivamente el ministerio el ministerio de educación a mí me hubiera gustado debatir más de una vez en una entrevista dije bueno me gustaría debatir con el ministerio de educación sobre el plan lector que es un tema que yo conozco pero nadie me dio bola también es un poco difícil con un ministro de educación que se expresa como se expresa de los propios maestros también es lamentable bueno hemos hablado de la manera como el sistema ha golpeado a la estirpa de maestros pero también no solamente el sistema educativo también el periodismo ha hecho escarnio cuando habían estas pruebas de conocimientos a las que se les sometía a los profesores al día siguiente la respuesta de muchos docentes era motivo de burla de mofa cuando muchas de esas respuestas no hacían sino revelar una muy precaria preparación del docente y esa es una una tarea del Estado ¿no? la pobre la pobre preparación de los docentes es algo que tenemos que resolver muy pronto muy pronto no podemos conseguir chicos que sean buenos en comprensión lectora o chicos que sean buenos en matemáticas si no tenemos maestros que amen las matemáticas o maestros y maestras que amen la lectura y amar la lectura supone leer amar la lectura supone tener una pequeña biblioteca en el aula una pequeña biblioteca en tu casa tener un estilo estilo de vida que te permita vincularte con gente con la que comentas libros es una forma de vida ¿no? tú lo sabes bien uno empieza a respirar ¿no? a ver a sentir en gran medida con las voces detrás de tus estudiantes que te están demandando cosas ves una película y ya estás pensando esta película me puede servir para esto lees algo esto sería bacán usarlo en un aula ¿no? eres el canal eres el canal indispensable por donde va esta canoa del saber de la experiencia de las interrogantes de las dudas ¿no? ¿uno deja la docencia o la docencia lo deja a uno? o la docencia lo va dejando a uno también ¿no? hablemos en gerundio porque yo una vez declaré que la expectativa de vida de un profesor en términos de pasión y de brío era de 15 años entre 10 y 15 años y hubo un montón de gente que no le gustó esa respuesta y yo lo que compruebo los maestros cuando empiezan a abordar los 40 años ya este sueño por ejercer tu profesión para cambiar primero el mundo y luego por lo menos algunas conciencias empieza a desvanecerse porque la realidad es tan dura con uno ¿no? es tan adversa con uno que al final lo que quieres es aferrarte a un puesto ¿no? o para decir en términos bastante fuertes aburguesarte como profesor ya sin ánimo de ser innovador sin ánimo de ser un profesor desafiante ya no simplemente mantenerte en un puesto ¿no? y eso el sistema lo consigue con cierta prontitud ¿no? tener 30 o 40 años como profesor y ser todavía una persona que tiene un pie en la realidad y el otro pie en la utopía yo creo que te convierte en un héroe cívico ¿no? o sea estar todavía luchando en favor de un cambio te convierte en un prócer ¿no? y yo lucho porque haya esas profesoras esos profesores que a pesar de la adversidad ¿no? siguen el interimado recibiendo pero también sabiendo cómo encajar sus golpes ¿no? ¿qué hace que justamente un profesor mantenga todavía intactas esas ilusiones luego de tanto tiempo de carrera como en tu caso? yo he tenido suerte mi caso no es un caso común yo he tenido suerte porque a donde he ido si no he tenido la patente de corso para hacer lo que me venía en gana lo he sabido disimular ¿no? he ido por las márgenes he jugado al al filo del reglamento he tenido a veces el árbitro a mi favor o el público a mi favor ¿no? pasé por algunos colegios sobre todo los Reyes Rojos donde estuve 10 años y por encima de los Reyes Rojos los Reyes Rojos como una entidad formativa pero en términos de tiempo de trayectoria de de logros yo creo que la la gran suerte de haber entrado a la Universidad de Lima que me ofreció las condiciones más favorables para desarrollarme como como yo quería tanto en la docencia como en la investigación y me dejaba tiempo para la creación ¿no? he tenido suerte no soy un caso creo atípico del del docente pero también esa suerte se persigue ¿no? yo creo que la mejor manera de de resistir como como insurgente es agruparse ¿no? formar talleres formar grupos de profesores organizaciones colectivos que trabajen leyendo que trabajen viendo cine que trabajen investigando ¿no? por eso es que generalmente cuando me propongo dictar un taller mis primeros invitados son los maestros y por cierto si me permite es un cherry voy a dictar un taller para profesores auspiciado por por el Ministerio de Cultura en su programa de de los estímulos voy a dictar un curso que es un curso que resume en gran medida lo que estoy diciendo ahora en las áreas de lectura y escritura un curso que dura no recuerdo ahora si tres o cuatro meses que casi casi pretende tener un un carácter de de curso de posgrado ¿no? y está dirigido principalmente a maestras y maestros o me parece que exclusivamente a ellos y a ellas ¿no? ahí me vas a dejar el correo para que se puedan contactar contigo para saber dónde lo pueden llevar ¿no? bueno, enseguida o te lo dejo sí, déjamelo aquí está apareciendo aquí el correo en sus pantallas en estos momentos yo voy a hablar como alumno y voy a hablar como profesor también el haber llevado un curso con Jorge a mí me cambió la vida o sea creo que no sería ahora no solo el buen librero sino el profesor Gianfranco Ereña y todo lo que hago de mi vida si no fuese por él porque creo que si algo entendí era que había que hacer las cosas diferentes y para hacer las cosas diferentes había que arriesgarse y el riesgo es parte de la vida lo que no es parte de la vida es el tiempo y el tiempo es lo que se está desvaneciendo en estos momentos Jorge te agradezco enormemente por esta entrevista esta conversación siempre lo he dicho o sea es bien difícil entrevistar a alguien con el que compartes tantas cosas pero lo que compartimos en común es que queremos todavía hacer una docencia que implique la crítica que implique a la lectura como la gran protagonista y que sea el maestro finalmente el gran eje de cambio ¿no? yo te agradezco infinitamente ha sido una muy grata conversación lo más lindo de la entrevista ha sido tus palabras finales te agradezco o sea todo lo que está en el medio es absolutamente prescindible si pueden poner pueden acelerar todo todo lo anterior muchísimas gracias Jorge al contrario muchas gracias a ti a los televidentes oyentes en fin toda la comunidad que te sigue y conmigo será a la misma hora por el mismo canal el próximo viernes chau chau